Nunca olvidaré Tu llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé Comenzamos a reír, caminamos sin saber Nunca mi amor olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca mi amor olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16 Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Nunca olvidaré Nunca mi amor olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca mi amor olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16 Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Nunca mi amor olvidaré Nada, nada La emoción que yo sentí al acariciar tu piel